Buenos días suscriptores de Yavorinti. Hoy retomamos el canal después de mucho tiempo y no quería dejar de pasar la oportunidad de hablar sobre esta película que se ha estrenado a nivel mundial. Me refiero a Los Osqueos o Señores del Caos, basada parcialmente en el libro homónimo publicado en Europa a fines de los años, de la década de los noventas y que relata pues los sucesos creo que conocidos por la mayoría de nosotros en Noruega en los años noventas, donde hubo pues quema de iglesias, asesinatos, etc. ¿No? Todo girando en torno a la banda Meijen. Entonces creo que esta película va a ser un punto de inflexión para muchos de nosotros ya que antes teníamos que hacer un ejercicio mental para imaginarnos lo que sucedió en esas tierras. Pero creo que con esta película ese ejercicio mental va a ser resumido y va a ser condensado. Ya que la información que nos da es de primera mano. Ha habido bastante investigación al respecto, a pesar de la posición pues de algún que otro personaje representado en dicha película. Esta historia pues, si bien es sencilla, se ha transformado en la mitología de miles o quizás millones de jóvenes, de una generación, incluso hasta de dos generaciones que apreciaron lo que sería denominado como True Norwegian Black Metal o Verdadero Black Metal Noruego, que fue un estilo de música que impactó en miles o millones de personas. Creo que hay que considerar que esta película de dos horas resume, en esas dos horas, diez años de historia. Entonces hay que ser muy cuidadosos. No vamos a pedir peras al olmo. Van a haber muchas cosas que se desescapen. Cosas que están representadas de una manera quizás resumida para poder facilitar el conocimiento, la interpretación de los hechos. Básicamente la película lo que trata de explicar es cómo unos adolescentes, que no eran cualquier tipo de adolescentes, eran adolescentes de clase media, se puede decir, tenían una vida holgada, no tenían carencias, no vivían pues en favelas, guetos, callejones, calles peligrosas, zonas hacinadas, áreas tuburizadas, no vivían en uno de los países con el nivel de vida más alto del mundo, países pacíficos, pero estos adolescentes caen en la violencia, en hacer actos contra la ley y en asesinatos. Entonces lo que Jonas Akerlund, el director, nos trata de explicar es cómo estos adolescentes que pudieron tener otra vida, fueron arrastrándose en este vaivén. Y todo tiene un porqué, no ha sido de la nada, y todo se ha dado de forma progresiva. Y creo que eso es lo que ha atinado esta película, que nos explica cómo se ha ido desencadenando toda esta serie de sucesos. Pienso que si nos guiábamos de los trailers que se han ido presentando, estos tenían una edición algo rara, ¿no? Era, nos presentaban la película como si fuera una especie de comedia, drama comedia juvenil, ¿no? Pasaban quizás las partes un poco más hilarantes de la película. Entonces esto quizás ha llevado a malinterpretación a muchas personas, ¿no? De que iba a ser una comedia, ¿no? De que no iba a respetar los cánones establecidos, etc. Porque era como si se hubiera caricaturizado, ¿no? Lo sucedido. Pero, sin embargo, vemos que es un biopic o biopic, es decir, una película biográfica, narrada en primera persona, en este caso narrada por Euronimus o Euronimus, ¿no? El personaje principal. Tiene drama. Por lo mismo que hay adolescentes, se podría encasillar como drama juvenil, pero tiene muchos toques de suspenso, horror y gore incluso, ¿no? Gore me refiero a sangre, ¿no? O sea, es una película muy visceral. Muy visceral. Y no por ello es carente de profundidad. Creo que donde más atina esta película es en los diálogos, ¿no? Tiene diálogos que nos da que pensar. Es decir, son diálogos que nos dan a entender por qué se desencadena todo. Las actuaciones, pienso que lindan entre lo convincente a lo muy bien realizadas, ¿no? Felizmente no hay actuaciones flojas y si las hay, se pueden dar en los personajes secundarios, pero no en los personajes principales, en base a cual todo gira, ¿no? Toda la historia. Incluso me atrevería a decir que los personajes son extraordinariamente convincentes. Por ejemplo, son básicamente cuatro los personajes principales. Uno, el interpretado por el actor Rory Culkin, que interpreta a Oister Arsett, o en todo caso, Euronymous. Este actor viene de una familia de actores, ¿no? Ha actuado, este muchacho, en películas como Señales, Screen 4 y otras, ¿no? Es decir, tiene cierta experiencia actoral. Emory Cohen, americano también, interpreta a Bart Wilkernes, ¿no? Y ha actuado, tiene cierta experiencia actoral reciente, ¿no? Está actuando en películas de, aparecen películas que salen en Netflix, en The Place Beyond The Pines, filmada en el 2002, etcétera, ¿no? Jack Kilmer, hijo del actor Val Kilmer, si bien no tiene mucha experiencia actoral, en este, en esta película ACD, interpreta a Dett, o Per Inb Olin, ¿no? Llamado también Perle en la película. Y actúa en algunas películas, ¿no? Como Palo Alto, etcétera, ¿no? Son pocas, pero ahí ha estado, no es un personaje, digamos, de, Recién Aventurado. Y la cuarta persona, personaje principal, vendría a ser la actriz Sky Ferreira, o Skiff Ferreira, que interpreta a la enamorada de Eurónimos, Anne Marit, una enamorada ficticia, ¿no? Que al parecer no habría existido en la vida real, o al menos no bajo ese nombre, ¿no? Y posiblemente se ha integrado al, para darle cierta vitalidad, pues, al guión, ¿no? Esta actriz sí tiene bastante experiencia actoral, actuó con Nicolas Cage en la película The Trust, en Infierno Verde, y último, una película del aprendiz del crimen, Baby, algo así. Entonces, no son actores, pues, de bajo nivel, son actores que tienen trayectoria en el cine, ¿no? En el cine comercial. Entonces, otro punto a favor de esta película es que las reagregaciones de las situaciones están extraordinariamente bien realizadas, ¿no? Hay bastante detalle de los acontecimientos. Las personalidades de los personajes están bien definidas. Eurónimos es un tipo que quiere dar a conocer su banda, ¿no? A su sello, es su principal prioridad. Es, por dicho motivo, es calculador, planificador, y no quiere dejar el liderazgo del círculo que ha integrado, ¿no? Que ha conformado. El personaje Barbie Kearns, Bursum, para todos, se ve su evolución, pues, desde un muchacho que busca la aprobación de Eurónimos, y una vez que se integra a su círculo, es una persona que quiere tomar mucho más acciones de lo que Eurónimos tenía pensado hacer, ¿no? Y él es consciente de lo que va a pasar. Y a la vez se influencia, tiene una ideología que tiene, a la vez se influencia de varias ideologías. Entonces, mientras él va conformando, va armando su ideología, él quiere tomar acciones basadas en sus ideas. lo cual choca contra lo que quiere hacer Eurónimos, ¿no? Eurónimos es una persona que quiere dar un mensaje satanista a través de la música, un mensaje antiterical, pero todo musicalmente, mientras Barbie Kearns quiere tomar acciones reales, pues, contra el sistema, ¿no? que hay en su país. Entonces, Eurónimos no quiere ir más allá de un verbo, ¿no? Él se preocupaba más que todo de la imagen de la banda, ¿no? Pero manteniéndose dentro del establishment, se puede decir, ¿no? El tercer personaje, Dead, es más bien un tipo melancólico, depresivo, ¿no? Y pensaba continuamente en la muerte, en suicidarse, y para él era una dicotomía, o quizás una paradoja de estar vivo, ¿no? Porque él quería estar muerto. Entonces, él quería estar vivo para sus presentaciones artísticas, para cantar, ¿no? Para grabar. Pero a la vez, la idea de la muerte lo atraía demasiado, ¿no? Y demasiado. Y eso, ese aspecto está muy bien tocado en la película, ¿no? Muy bien plasmado también, ¿no? Ahora, si bien es una película basada, pues, en temas musicales, ¿no? En toda esta onda del black metal, en base a la cual todo gira, la música se dosifica de tal manera que una persona que no es seguidora del metal comprende, ¿no? Que dice, que dicha música es pesada y que tiene un magnetismo que atrae seguidores, ¿no? Pero no por eso, pues, es un musical que va a querer implantar en la cabeza, en el chip de las personas, la música metal, ¿no? No, la música está en el momento que debe estar, ¿no? No está por todos lados, este, derramada, ¿no? Como un vaso de agua en movimiento, ¿no? La música está en su momento preciso, en el volumen que se, muchas veces como fondo, ¿no? a veces no se puede apreciar muy bien, pero se sabe que está de fondo, ¿no? Entonces la música como personaje tiene un papel definido, no rodea toda la película, es decir, no va a ser, pues, un musical tipo gris, ¿no? o la, 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 no, nada que ver, ¿no? La película se mantiene como drama, y como drama y de suspenso, y ahí se queda, ¿no? La música, más bien que todo, es un personaje, incluso, si no principal, hasta un personaje alterno, ¿no? Que se va alternando con los principales. Esta película tiene escenas muy impactantes, ¿no? Y básicamente son las escenas, y acá no creo que voy a hacer spoiler de nada, ¿no? Porque creo que todos sabemos cómo se ha desarrollado la historia, ¿no? Death se suicida, esta escena es particularmente minuciosa, si alguna vez hemos tenido dudas de cómo se ha desarrollado este suicidio, creo que acá vamos a tener todo resuelto. La escena en la cual Faust asesina a un homosexual también es muy visceral, violenta, sangrienta. Uno tiene incluso cierta pena por el homosexual muerto, ¿no? Y a la vez comprende, de alguna manera, el por qué Faust lo asesina, ¿no? Todas estas escenas son dignas de una serie policial, me parece, ¿no? Son como reconstrucciones cinematográficas, ¿no? De las series policiales más salientas que pueden haber habido, ¿no? El asesinato de la homosexual se ve también explicado previamente en la película por los sentimientos que tiene Faust, ¿no? que Faust es una persona si bien introvertida, pero por lo menos lo interpreto yo así, que se resiente de recibir órdenes, órdenes y órdenes, pero también se ve influido por la palabra eurónimo, entonces quiere tomar también acciones, ¿no? al ver las acciones realizadas por Barth, y tiene una fascinación por la sangre, lo que se denota cuando ve películas de, películas gord, ¿no? Creo que está viendo Brain Dead, ¿no? Se ve continuamente que ve películas de ese corte, entonces al final decide cometer un asesinato, ¿no? La quema de iglesias, creo que para las personas no religiosas o poco religiosas, va a ser la cúspide de la película, ¿no? Porque el director se da el trabajo de conseguir iglesias reales, se ha filmado, si mal no recuerdo, en Budapest, ¿no? Hungría, la mayor parte de las escenas, y algunas escenas se han filmado en Noruega, entonces el director, ha buscado, según me he informado, he leído, ha buscado iglesias reales abandonadas, ha llegado a un acuerdo con los dueños de dichos, oposedores de dichas iglesias, o capillas, y las ha incendiado y las ha filmado, y ver eso es apoteósico, pues. Se siente, los que hemos vivido esa época, o los que han vivido de alguna manera esa época, creo que se transmite, ¿no? La sensación de lo que sintieron quienes quemaron la iglesia, ¿no? Entonces te compenetras mucho en los personajes, y creo que ese es uno de los grandes aciertos de dicha película, ¿no? Incluso para una persona no afín, ¿no? a la música. Va a entender los motivos por los cuales se han quemado dichas iglesias. Creo que la cuarta escena más impactante es la muerte de Eurónimos a manos de Barbígernes. Uno muchas veces leía, ¿no? Cómo era la escena, ¿no? Cómo habían sucedido los hechos, pero ahora creo que es mucho más sólido el ver cómo ha sido la muerte de Eurónimos, ¿no? O cómo se lo ha planteado el director y los guionistas, y el guionista, en base a los reportes policiales, ¿no? En base también a han tratado de consolidar los reportes policiales con los con los dichos de Barbígernes, ¿no? Y han tratado de llegar a un a un acuerdo, ¿no? Entonces, la muerte de Eurónimos, sí es impactante en todo sentido. No estoy de acuerdo en que a Eurónimos se le ha dado un aspecto muy dramático, como que cobarde ante la muerte, ¿no? Porque si bien él era, pues, el príncipe de la muerte, ¿no? Se autodenominaba príncipe de la muerte, pero escapar de una manera poco digna de su agresor me parece que era que es algo en lo cual yo particularmente no estoy de acuerdo, ¿no? Me permito discrepar en ese sentido. Al margen de estas escenas fuertes que son impactantes, hay unas escenas también impactantes en el sentido pero son algo más soníricas, ¿no? Es cuando Eurónimos se conecta mentalmente con su amigo ya muerto, con Death. Entonces, él tiene visiones, Death se le aparece y prácticamente lo que al menos yo interpreto es que le está diciendo que él va a morir. Y Eurónimos, todo eso se ve como sueños, ¿no? Como escenas mea transitorias. Y yo creo que esa parte es algo íntimo, ¿no? Y logra transmitir un sentimiento, pues, de fragilidad del ser humano. y dentro de todo creo que es una es un gran cambio, ¿no? Es decir, tú tienes escenas fuertes, escenas suaves, escenas que te hacen pensar, meditar. Es interesante. Vamos a ver mucho la vida controlada de estos muchachos. ¿Perdón? Es decir, no porque ellos sean, estuvieran en el mundo black metal, pues, no era una vida sin excesos, ¿no? Al contrario. Tenían excesos así como las bandas Hey Meta, tipo Multicrew, Bon Jovi, no sé. Licor, sexo, mujeres, música, alto volumen, ¿no? Cierta violencia, ¿no? Entonces, si bien los líderes no querían participar mucho de eso, ¿no? Más que todo eran los fans, ¿no? Las personas que los circuncundan. Los líderes de alguna manera tratan de participar lo menos posible en eso. No es como decir es parte de en fin, ¿qué voy a hacer? Participaré. Pero es interesante ver ese choque, ¿no? Porque hay personajes como el baterista Hellhammer que él no está muy muy él no es muy apegado a la ideología, ¿no? Él básicamente es un músico que quiere tocar y pasarla bien. Entonces, él sí participa de todas las escenas, ¿no? Este, donde dice exo, todo eso, ¿no? Barbie Kernest es un caso también simbólico en el sentido de que él como líder él quiere participar poco de estos tipos de sexo, salvo en el sexo, Él sí es un semental, ¿no? Se acuesta con todas las mujeres que puede, pero es una persona por ejemplo que no toma licor, bebe, este, se toma su leche, su mido, etcétera, Es una persona de vía metódica sana, ¿no? Vamos a ver muchas referencias también, ¿no? Hay que estar con un ojo entrenado tanto y con el oído entrenado porque vamos a escuchar música clásica como de Asep, vamos a ver polos de Venom, de Blasfemi, de Mercy, de Desert Frost, de Sarcófago, se va a escuchar la música de Sarcófago, vas a ver a Death con el polo de Sarcófago, vas a ver a Euronymous con sus dos polos clásicos, ¿no? Un polo que dice What do you want for nothing? Es decir, ¿qué quieres por nada? Y también se le va a haber puesto el polo, un polo que sale en varias fotos clásicas que le diga más arriba del ombligo, ¿no? Un polo medio afeminado, se le va a haber puesto a Euronymous con ese polo, ¿no? Vas a ver al hijo de Atila Cizar interpretando Atila Cizar, ¿no? El de la banda Tormentor, ¿no? Cuando es jalado para la banda Meigen. Hay cosas graciosas, por ejemplo, lo que más gracia me da es la risa de Barb Ikernes, ¿no? Porque es una risa, no sé si impuesta, ¿no? Impostada. Es una risa algo, algo rara, entonces, pienso que esa risa no le va a gustar al conde, ¿no? Cuando vea, si es que ve el video, la película. Vas a ver cosas como, por ejemplo, el reportero de la revista Kerran, que llama a Euronymous para hacerle una entrevista. Bueno, este reportero es el verdadero reportero, ¿no? Porque, no recuerdo su nombre ahora, han utilizado al mismo actor, al mismo personaje como actor. Vas a ver gags como, por ejemplo, Death enviaba ratas, pues, en su carta, ¿no? O aspiraba a animales muertos, ¿no? Ante su concierto. Todas esas cosas, esos pequeños detalles se van a ver en la película, ¿no? y para quienes decían, pues, de que la película no iba a contar con la música de Meijen, de Darktron, no, al contrario, bastante música de Meijen, de Darktron, la única música que no vas a encontrar es de Burson, ¿no? Pero vas a encontrar la música de Burson, una música similar, interpretada, me imagino, por otra banda, ¿no? Cuando, cuando Barby Kernas canta sus temas de Burson, ponen la voz, no sé, o la música de alguna banda parecida, ¿no? Para disimular, pues, ¿no? Para tratar de darle ese enfoque, pero vas a escuchar metal, o sea, metal, black metal, en el momento que se va a escuchar, pero lo vas a escuchar, ¿no? No eran como los, los comentarios que decían que iba a haber música de Darktron, que no iba a haber nada de metal, no, por el contrario, totalmente equivocado, de esos comentarios. Ahora, el director se ha permitido hacer algunas licencias, ¿no? Por ejemplo, colocar a la enamorada de Grónimo, ¿no? Una enamorada de la cual no hay mucha documentación, por ahí el director manifiesta de que él sí encontró información de que existió una enamorada, posiblemente se le ha puesto con fines de darle agilidad al guión, ¿no? Pero, por lo menos, no se ha confirmado la existencia real de dicha persona, ¿no? Hay cosas como que esta enamorada de corte de cabello de Jerónimos antes de morir en la película, sin embargo, al parecer, ese corte de cabello ha sido real, pero se ha dado luego en la autopsia, ¿no? del cuerpo de Jerónimos, ¿no? ya que aparte aparte de los de los cuchillos recibidos en la espalda, él también murió por un par de cuchillazos en la frente, entonces toda esa sangre empañó su cabello y bueno, pues los quienes hicieron la autopsia vieron la necesidad de cortarle el cabello, ¿no? La película también empieza con el origen de Meijen, pero acaba en la muerte de Jerónimos, es decir, no vamos a ver el juicio posterior que se le hace Barbicarnes, ¿no? Eso queda de lado, descartado, ¿no? A ver, ahora, vamos a mencionar algunas partes que considero no logradas, creo que la parte que personalmente a mí no me ha gustado de la película es cuando el personaje de Val Kilmer, perdón, Jack, Jack Kilmer me parece, el hijo de Val Kilmer, interpreta a Ed, cuando interpreta con un muchacho introvertido, lo hace espectacular, no hay quejas al respecto, ¿no? Una persona muy depresiva, melancólica, pero cuando interpreta al Ed que socializa con los demás, también lo interpreta se puede decir de una manera bien, pero hay un momento en que tiene que interpretar su voz, ¿no? En que tiene que hacer la voz gutural, ¿no? Pero en la película se ve, pues, que él se reúne con Grónimos y dice We are the Lord of Chaos y suena así como caricaturizado, ¿no? O sea, no suena la voz que todos conocemos de Ed, no es esa voz gruesa, unipotente, entonces, como que eso pienso que es el punto más débil de la película, ¿no? O sea, no es algo muy de fondo, pero como se presentó en los trailers, muchas personas, pues, me decían, ¿Qué pasa? Esa voz no es, ¿no? No pasa nada con la película. Otro, por ejemplo, hay cosas raras, ¿no? Por ejemplo, que yo veo a Grónimos en su cuarto o en su oficina con fotos de la Bey, del satanista de la Bey, ¿no? de Antón, de Crowley, y si mal no recuerdo, pues, Grónimos no simpatizaba mucho con la Bey, entonces, creo que hay una incongruencia en ese sentido, ¿no? También hay incongruencias en las tallas de los personajes, ¿no? Ya en los aspectos fisonómicos de los personajes, ¿no? Uno es más alto que el otro en la vida real, entonces, hay ciertas incongruencias ahí, pero, fisonómicamente, la incongruencia más grande creo que es la de Barb Vickernes, ¿no? del actor, ya que Barb Vickernes, todos sabemos que es un person, en su juventud, ha sido una persona muy delgada y alta, pero en la película es muy bien un personaje, pues, grueso, regordete, ¿no? cachetón, entonces, como que por ahí no va mucho, pero eso no quita el mérito de su gran actuación del personaje, ¿no? del actor, quiero decir. Me hubiera gustado ver, por ejemplo, la relación que hubo entre Meigen o Erónimos con la banda Cecin, ya que incluso llegaron a grabar un demo, ¿no? Pero esto no se ve, ¿no? en la película, bueno, tampoco esperaba verlo, ¿no? ya que no es un tema de fondo. No vamos a ver en la película a los dos primeros cantantes de Meigen, a Maniac ni a Meigen ni a Manheim, no lo vamos a ver por ningún lado, ¿no? La película empieza directamente con Death, es como si ellos dos no hubieran existido. Fenris de Lartron, no me di cuenta que estaba en la película, solamente al ver los créditos vi que estaba el personaje, y pienso que ha sido un personaje que hacía de payaso, ahora que hago un poco de memoria, ¿no? Que hacía payasadas, que solamente se dedicaba a tomar o hacer chistes, bromas, y que en una de sus bromas Barb Bickerness le tira un par de buenos golpes tanto en el cuello como en la barriga. Pienso que es el único personaje secundario que puede haber sido, que pudo haber ser interpretado ser interpretado como Fenris, ¿no? No aparece ningún miembro de Emperor en la película, salvo Faust, ¿no? Que era como un asistente ayudante de Euronymous, ¿no? Pero a la gente de Emperor ni se le menciona, ¿no? Son algunas de las, digamos, las falencias, ¿no? O algunas de las observaciones que podría haber hecho la película. Pero en todo caso, pienso que es una historia para concluir, ¿no? Es una historia de amistades rotas, malentendidos, disputas por el liderazgo, ¿no? E ideologías en medio del metal extremo, ¿no? Y pienso que esta película va a trascender en el futuro. No es una película hecha para metaleros, para gente que escucha metal. Quizás se pueda ver así en un comienzo, pero pienso que esta película en el futuro va a ser reconocida como lo que es, ¿no? Como una película, pues, este, como un drama de terror, ¿no? Ya que cuenta la historia de una manera muy interesante y uno no puede dejar de sentir escalofríos ante diversas escenas de la película, ¿no? Entonces, yo a esta película le pondría un, por emoción, un 10 sobre 10, siendo un poco más fríos, un 8 sobre 10 y está aprobada con un 666% de aprobación de Yawrinti. Espero que la disfruten. Nos vemos.